Lo tenemos a Doviega por la pista número 2 Gizaura por la pista número 1 A ver, a ver Largo con 67 Largo con 13 Gizaura por la pista número 1 Sale a buscar el tiempo 12-20, el tiempo límite, el piloto que gana continúa en carrera 12-21 le marca Gizaura por la pista 1 Y 12-28 Marca Gizaura por la pista número 2